Bueno, estamos con la doctora Gladys Espinosa, una reconocida abogada del distrito de Chancay que vive en Santa Rosa. Doctora, bienvenida al programa. Estoy muy agradecida por tu invitación a este programa, que mucha gente lo ve. Y estoy pues contenta y a resolver tus preguntas, que creas conveniente. Doctora, usted vive en Santa Rosa. ¿Cómo así se animó, se motivó a postular a una lista dentro del distrito de Chancay? Sí, gracias. Justamente yo me animo, creo que como toda profesional, que sigue una carrera. En mi caso son dos carreras en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que es el área de Medicina y Derecho. Y pienso que tengo mucho que aportar por mi distrito. Mucho máximo que yo vivo en un pueblo joven, en un centro poblado, donde hay muchas carencias y muchas necesidades. Al igual que en otros centros poblados, porque todo este tiempo que yo laburo como abogada, sobre todo, que más estoy en ejercicio, conozco sobre los problemas que pasan en la gente pobre. Y veo que hay demasiadas necesidades, que hace tiempo este pueblo espera tener ya de una vez la justicia deseada. Y que una vez sus autoridades se acuerdan de ellos. Doctora, a veces a usted no le ha pensado, ¿no? Pucha, son 11 candidatos. Y hay que reconocer porque el doctor Juanelo está en el poder y está para candidatos nuevamente. Mire, yo celebro que en esta oportunidad haya muchos candidatos. Eso hasta cierto punto es democrático. Y sobre todo que también participan damas, ¿no? Porque es tiempo que también el género nos tomen en consideración. Porque las mujeres también, y sobre todo muchas chancayanas, estamos preparadas. Preparadas para asumir retos. Y la mujer, en esta época, en la era de la mujer, está asumiendo grandes responsabilidades a nivel estatal, a nivel local, a nivel regional y a nivel mundial. Entonces yo creo que sí, tenemos que justamente participar ya de una buena vez, porque nosotros también tenemos muy buenas propuestas para solucionar los grandes problemas de nuestro distrito. Doctora, ¿cuáles son las propuestas que usted tiene para el distrito de Chancay y para todos nosotros los chancayanos? Sí, hay buenas propuestas. Mi es lugar de mi movimiento regional independiente, Confianza Perú, es devolverle la confianza a los ciudadanos. Por cuanto yo sé que mucha gente de repente es indiferente o tiene apatía o falta de confianza en sus autoridades, porque estos automáticamente no han cumplido su promesa. Haciendo un diagnóstico, ¿no? Tanto como obstetricia y como abogada, conozco de cerca los problemas de nuestro distrito. Y justamente en nuestra propuesta de gobierno hemos centrado siete puntos importantes dando prioridad a esta gran necesidad que tiene nuestro pueblo. Como primera prioridad tenemos lo que es los servicios básicos, ¿no? De acceso universal en forma igualitaria y respetando los derechos fundamentales de la persona y su dignidad. ¿Por qué digo esto? Porque justamente no es justo que en esta época, en la era de la modernización, donde la ciencia y la tecnología han avanzado tanto, todavía encontremos centros poblados solamente a poca distancia del distrito de Chancay con tantas necesidades de agua, de desagüe, de electrificación, ¿no? Y es decir, entonces, si la población, los niños no tienen justamente calidad de agua, no tienen desagüe, no tienen una buena educación y otros, entonces, este, no pueden desarrollar. Entonces, se encuentran sumidos en el subdesarrollo. Y lo que hemos visto todo esto en esta etapa, que a veces las autoridades invierten en el subdesarrollo. ¿Qué significa eso? Les interesa mantenerlos en el analfabetismo, en la desinformación, y sobre a la pobre gente, ¿no? Que automáticamente no conoce a fondo cómo debe exigir. Creen que son dádivas, que son regalos, que gracias al alcalde tal, gracias a tal persona, cuando no tienen por qué agradecer, porque es un derecho del pueblo. El dinero, que justamente está destinado para obras a los sectores más necesitados, es justamente un derecho. Y lo que tiene que aprender la gente es a exigir que se cumplan sus derechos. En todo caso, los presupuestos participativos, ¿no? Acudir siempre a las reuniones. Sí, es cierto, participación. Y sobre todo, ahí debe beber bastante preparación y capacitación a las personas que participan, porque también se está convirtiendo como un clientelaje político, ¿no es cierto? Solamente de la gente que puede... Levanta y todo levanta la mano. Que le levanta la mano y le dicen, sí señor, al señor, ¿no? Del poder de turno. Es decir, si usted ingresara a ser alcaldesa, ¿usted propone dar talleres para cómo solicitar un presupuesto participativo e intervenir en ello? Por supuesto, hay muchos programas. Sobre todo, lo que tenemos que invertir mucho para cambiar la mentalidad de la gente chancayana es invertir en educación, en capacitación, fomento del empleo. Porque otro problema, por ejemplo, que es prioritario es lo que es la inseguridad ciudadana, que hasta el momento este gobierno que ya está feneciendo no ha sabido solucionar. Igual, este gobierno aprista, ¿no? También no ha podido a nivel del país cunde, ¿qué pasa? La inseguridad, el caos, ¿no? Y la zozobra. ¿Usted cree que entonces, que en todo caso, que la municipalidad, pues, no ha venido trabajando correctamente? Bueno, ha tenido sus deficiencias y yo pienso que no ha habido una voluntad política real. Tenemos como una alternativa para poder solucionar este problema de la inseguridad es justamente tener, este, crear una mesa de trabajo responsable, ¿no? Seria, donde, este, convoquemos a todos los entes responsables para dar la seguridad. Y primeramente es la policía, porque yo como abogada conozco el quehacer del trabajo de los policías y la policía está preparada. La policía está formada para ello, no necesariamente, este, otros ciudadanos, que yo pienso que, por ejemplo, la seguridad ciudadana tiene muchas deficiencias, le falta capacitación, ¿no? No conocen de cerca los problemas. Y más bien lo que tendríamos que ver nosotros es modernizar la policía, ¿no? Implementar, porque usted sabe, la criminalidad ha desarrollado más. Ellos también utilizan tecnología, armas de alto tecnología. Entonces, la policía no cuenta con eso, ¿no? Y habría que apoyarlos. Doctora, cuando usted menciona, dice, hay que apoyar a la policía, incrementar las armas y todo ese tipo de cosas, ¿no cree que está un poco exagerando, porque eso es más un tema gubernamental o regional? Sí, claro. De hecho, también es una, es una, es un problema estatal, del Estado. El Estado tiene, a través del ministerio, le compete, pero también el municipio tiene recursos que pueden ser destinados para equipar la policía. Inclusive, imagínense, no tienen ni siquiera un sistema informático, no tienen buenas computadoras, su misma infraestructura de la comisaría tiene mucha deficiencia, no tienen papeles. Y yo veo que justamente hay eso, ¿no? Entonces, incluso aparte, que yo estoy de acuerdo que a la policía se le eleve su sueldo, ¿no? Que tengan un sueldo digno para que estas personas puedan trabajar con mayor tranquilidad, dado a lo riesgoso que es su profesión. Así es. Doctora, y si nos referimos al tema de educación, ¿cuáles son los proyectos que usted tiene? Bien, la educación también en esta época, y sigo incidiendo, estamos en la época de la gran ciencia y la tecnología, pero la calidad educativa es baja. ¿Qué está pasando? Que muchas, muchas personas, muchos jóvenes, este, en vista de que a veces quizá no tienen oportunidad o no ingresan a la carrera que desean, dicen, bueno, si quiero voy a ser profesor. Y se van a estudiar, ¿no es cierto? Pero no hay, no hay esa vocación. Entonces, cuando no hay vocación, mayormente no hay maestro, lo que hay profesores. O sea, tenemos un montón de profesores, pero maestros no hay. ¿Por qué se caracteriza? Da mucho más, no solamente instruye, sino educa. Educa valores, educa principios, y mayormente lo que la sociedad está careciendo es de valores y principios. Entonces, estamos viendo, por ejemplo, a nivel de los colegios de Chancay, dentro de los mismos estudiantes hay pandillas. O sea, estudiantes que estudian en los colegios y se dedican a la delincuencia común. Estudiantes que están en los colegios y consumen drogas. Niñas, jóvenes que tienen ya problemas de embarazo, precoz y hasta abortos. Entonces, pero sin embargo somos ciegos. De eso están enteradas las autoridades educativas, de repente, y también algunos directores. Pero sin embargo, no se hace nada. Entonces, lo que estoy pensando, como una propuesta, es que justamente nosotros apostamos por la calidad educativa. Que al gremio de los maestros se tiene que capacitar, innovar, para que ellos tengan, eleven su calidad de educación. Y no es cierto, y nuevamente deben implementarse cursos, asignaturas que tengan que ver con los valores, con los principios de la persona. A nivel también hay entes, este, a través del ADREL, del AUGEL, del Ministerio de Educación. ¿No? Entonces, yo creo que el problema de educación es un problema estatal, un problema de Estado. Y que eso ya, en una forma concertada, se debe ver a nivel distrital, regional, como a nivel estatal. Bueno, doctora, quisiera hacerle una pregunta. ¿Usted está de acuerdo con la municipalización? Y bueno, esa pregunta me encantaría que me la responda tras la pausa. Bueno, doctora, ya regresando de la pausa comercial, seguimos aquí con la doctora Glaiza Espinosa, del Movimiento Confianza Perú. Una candidata por el distrito de Chancay, abogada de profesión. Doctora, quisiera que nos responda la pregunta. ¿Usted está de acuerdo con la municipalización? Sí, así como he hecho el diagnóstico también, y yo tengo conocimiento y he recibido el malestar de muchos docentes, a nivel distrito, a nivel provincial, incluso también a nivel de Lima, de que la mayoría de los maestros o de los profesores no están de acuerdo con la municipalización. ¿Por qué? Porque justamente el municipio no tiene la competencia ni la capacidad para asumir esta gran responsabilidad que es la educación del distrito. Nosotros mismos hay deficiencias en lo que es la limpieza pública, hay deficiencias en lo que es la seguridad ciudadana y la delincuencia, el pandillaje. No ha podido esta gestión. Entonces, yo pienso que menos va a poder hacerse el cargo administrar la educación. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasaría si la municipalidad se encargaría de administrar la educación? Ellos tendrían que contratar a los maestros, los profesores. Esto también se va a prestar a ciertas cuestiones políticas, ¿no es cierto?, de acceso, y eso va a encarecer la educación, porque pocos tendrían a... se va a convertir en algo privado, automáticamente, y los niños pobres, la gente más pobre, no va a tener acceso. Yo pienso que va bien... Bueno, dice que no va a tener acceso. ¿Usted piensa que van a cobrar? Por supuesto, va a haber inversión, porque incluso, mire, estamos viendo donde en Surco, en Lima, en ciertos lugares que ya se está implementando este programa, ¿no?, este... El Ministerio de Educación da ciertos recursos, pero a veces no... ¿Qué estamos viendo? Que están los maestros sin pagos. ¿Por qué? Porque al ser cercado al municipio, dicen, no, nosotros administramos, pero nosotros no le pagamos. Entonces, tampoco le están pagando a los profesores, entonces hay problemas, ¿no?, no se puede llevar... Pero yo tenía entendido que los niños, pues, no van a pagar nada. Claro, bueno, mira, yo le digo como abogada que en la Constitución Política dice que toda persona humana tiene derecho a la educación, que la educación es gratuita, pero en la realidad no es así. Estamos viendo ahora mismo en los colegios, ¿no? Todos, todos los niños pagan, inclusive más...